Salió para anunciar un paro en la empresa Camposol, pues según Carlos Rosales, dirigente de la CGTP, los directivos de la referida agroindustrial se habrían negado a reponer a seis trabajadores, presuntamente despedidos arbitrariamente. Efectivamente, el diálogo se rompió por tragresión de la empresa que se mantiene, en que se tiene que despedir a estos seis trabajadores, entre ellos a dos dirigentes sindicales, supuestamente por falta grave que la empresa ha estado haciendo y que nosotros ya hemos demostrado, hasta el cansancio frente a la autoridad administrativa de trabajo, que no ha habido falta alguna y que no se justifica ni siquiera una suspensión. Los seis trabajadores habrían sido separados por participar de una protesta dentro de la empresa. El paro sería programado para este viernes 15 de octubre y los sindicatos de otras agroindustriales también participarán. En mérito a que la empresa tampoco quiere dar un paso atrás, a la Asamblea General han acordado concederle un plazo de ley para la huelga, se estaría iniciando el viernes 15 del presente mes. ¿Cuántos trabajadores? 8.000 trabajadores son los que tiene actualmente Camposol. Y no solamente van a parar ellos, estamos coordinando con los otros gremios del sector de Echado y Virú, para que ellos también se sumen y apoyen a sus compañeros de trabajo, que son todo el sector agroindustria, agroexportador. Porque lo que hoy cometa Camposol, mañana lo puede cometer otra empresa. El paro en Camposol no sería la única medida de fuerza impulsada por la CGTP. Este primero de noviembre, con los trabajadores estatales, piensa realizar una movilización exigiendo el aumento de sus salarios, que hace varios años están congelados.